En nombre de la alcaldesa Noelia Arroyo os doy la bienvenida a la Organización Juvenil Española, la OGE, a nuestra ciudad. Y también os quiero dar las gracias por haber elegido nuestro municipio para celebrar vuestro campamento de verano. Tanto el Ayuntamiento de Cartagena como la OGE compartimos los mismos retos, los mismos objetivos y los valores. Valores tan importantes como el respeto, la igualdad, la justicia y la libertad. Y ambos también defendemos una educación de calidad, vosotros desde el ámbito de la educación no formal. Por eso estamos muy felices y muy contentos de acogeros aquí y de que vengáis a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de la gastronomía y de todas las bondades que tenemos en Cartagena. Así que bienvenidos y a disfrutar de estos días y de nuestra ciudad. Buenos días. Agradecer muchísimo las palabras de Nacho en representación de la alcaldesa y del propio Ayuntamiento de Cartagena por estas bonitas palabras y ese gran reconocimiento. Aquí hay una dignísima representación de la OGE en sus diferentes modalidades de edad de todos los territorios de España que proceden a lo largo del curso en diferentes procedimientos de selección y que finalmente contribuyen a estar celebrando esta actividad en la región de Murcia y en particular parte de los asistentes en la hermosa ciudad de Cartagena donde se daban todas las circunstancias para el éxito de la actividad a la que ellos contribuyen en primera persona. Gracias, eternamente gracias por el acogimiento, por las facilidades y por ese cariño que nos habéis dado desde el minuto cero en que planteamos la actividad en vuestra hermosa ciudad. Por tanto, felicidades por vivir en un sitio tan bonito. ¡Cartagena!